Yo soy Chava y soy taxista. Yo aquí diario ando en las calles y me doy cuenta de las nuevas avenidas, nuevos bulevares. Unidos estamos transformando Nayarit. Construimos el puente La Cantera, el bulevar Aguamilpa, el libramiento de Tepic con moderna iluminación y se está construyendo el nuevo bulevar La Cantera. Más de 4 mil millones de pesos invertidos en grandes obras que generan empleo y bienestar por el bien de las familias. Es para ti mejor Nayarit. Gobierno de la gente.